La Cámara Argentina de Comercio trabajó conjuntamente con la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y que eso comenzamos a trabajarla a principios del 2011 y ahora en el 2012 fue aprobada, ya está publicada en el boletín oficial y promulgada como ley. Lo que tratamos con esto es de ponerle algún marco para que en el futuro, mañana los que se quieran instalar en este tipo de modalidades lo tengan que hacer cumpliendo ciertas cosas que los acerquen de alguna manera a lo que nos toca cumplir a cada uno de los comerciantes. Y esta es una ley que si bien es de la provincia de Buenos Aires tiene que servir como una ley testigo para todo el país. Hay algunas otras provincias que creo que tienen algo parecido. A través de la acción de los municipios se pueden lograr medidas más rápidas, más concretas y más efectivas. Ahí hay ejemplos de las provincias de Córdoba, hay algunos de la provincia de Buenos Aires, tiene que haber dos de la provincia de Entre Ríos que son recientes de hace dos o tres meses. Santiago del Estero y algunos otros más. Por eso cuando a veces nosotros decimos, bueno, nos tienen que salvar desde la capital federal, a veces es una pérdida de tiempo. Y eso no es que nosotros desde la Cámara Argentina de Comercio queremos eludir responsabilidades ni trabajo, porque para eso está la Cámara Argentina, es una Cámara Nacional y Federal. O sea que nosotros nos nutrimos de las problemáticas de todo el país para poder trabajar, es nuestra razón de ser. Pero, en pos de ser sincero, creo que lo más efectivo es operar sobre los municipios. En todos aquellos proyectos, particularmente, donde vemos que se afecta a nuestro sector, a nuestra actividad, a la de comercio, la Cámara Argentina de Comercio ha instrumentado, incluso primero se ha constituido un comité dentro de la Comisión de Asuntos Laborales, un comité técnico, y ha instrumentado mecanismos tendientes a hacer presentaciones, concurrencias al Congreso, presentaciones en el Congreso, concurrencias al mismo, a los efectos de exponer, y dejar además documentado, la posición crítica que podemos tener respecto al avance de algunos de estos proyectos. Y esto, la experiencia ha demostrado que tiene sus efectividades, porque en un proyecto, y ya entrando un poco en tema, en un proyecto preocupante para el sector comercio, como es el del trabajo en San Luis y Domingos, bueno, a partir de la presentación que hemos hecho en el Congreso, que nos llevó a ser convocados para exponer nuestra posición ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, hemos logrado que por lo menos el proyecto tenga que ser modificado, y esto significa, desde los procedimientos parlamentarios, que este proyecto este año ya no sale, cuando ya tenía media sanción del Senado, y prácticamente entraba a recinto de diputados con dictamen favorable de la Comisión Laboral respectiva, que este proyecto ya no salga y que tenga que volver al Senado porque va a ser modificado.